El casco es un casco que cuando se está usando, cuando está el piloto en el helicóptero, ve toda la información acá. Y hasta hace cuatro años, este casco lo importábamos de Israel. Aquí tenemos amigos de Israel. Hasta hace cuatro años lo importábamos de Israel. No podemos fabricar este casco en Colombia. De hecho, este casco tiene muchos más accesorios. Aquí traje solamente la parte básica del casco. Es un casco totalmente inteligente, llena de electrónica y con unos materiales muy sofisticados. Hace cuatro años tuvimos la gran idea de fabricarlo en Colombia. Pilotos de la base aérea de Río Negro, estudiantes de las universidades del Departamento de Antioquia y empresas de esa región dijimos, lo vamos a hacer en Colombia. Y lo hicimos. Es un casco, hoy en día, 100% hecho en nuestro país. Pero además, con una gran particularidad, y es que es mejorado. Tiene, de hecho, un montante de este lado que nos ayuda a graduarlo, cosa que no tenía el casco anterior, pero adicionalmente, siete veces más barato. Y con mano de obra colombiana. Es realmente un verdadero orgullo para todos los colombianos. Este casco es la manifestación de lo que imaginé hace 15 años. Hace 15 años llegué a trabajar a una entidad pública en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, al área de defensa y seguridad. Y ahí descubrí algo que todavía hoy me extraña, me impresiona, creo que para muchos puede que no sea tan obvio. Y es que desde la defensa y la seguridad, no solamente mejoramos la defensa y la seguridad de un país, también podemos mejorar el desarrollo tecnológico y la base industrial de un país. Nuestros amigos de Israel, nuestros amigos de Corea, nuestros amigos de Brasil, incluso de España, y por supuesto Estados Unidos, no tenemos que hablar mucho de ese país, todos lo sabemos, han entendido que a través de proyectos que se desarrollan desde la defensa, podemos generar conocimiento para otras disciplinas y cambiar la base industrial. Y realmente, en Colombia, hayamos explotado poco esa capacidad. Y por eso lo pensé, dije, aquí hay una gran oportunidad. Y para no hablar de tanta filosofía, les voy a hablar de tres ejemplos de cómo eso ha cambiado el mundo. Y de cómo realmente, a través de la defensa y la seguridad, somos capaces de cambiar el mundo. Y cambiar el desarrollo tecnológico. Primer ejemplo, el radar. El radar es un sistema de ondas electromagnéticas que nos permite detectar objetos más allá de lo que la visión puede ver, de lo que el rango puede detectar. El radar se creó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por los británicos. De hecho, la Fuerza Aérea Británica tuvo una supremacía muy importante en la Segunda Guerra Mundial, precisamente por el radar, por lo que podía detectar con los radares. Y a partir de ahí, empezaron un montón de desarrollos posteriores. Hoy en día, nadie puede entender este mundo sin la meteorología, con los radares, precisamente, que salen de ese radar que salió de la defensa, de los británicos, de los pilotos británicos y del esfuerzo británico en esa época. Pero también los radares del control de tráfico aéreo. Si se ponen a pensar, es la misma base tecnológica. Pero aquí les voy a dar otra noticia mucho más interesante. Ese mismo principio y ese mismo conocimiento se empleó en otro tipo de proyectos y en otro tipo de equipos y sistemas. El ecógrafo, para hacer ecografías, es el mismo principio tecnológico que se desarrolló diez años después, en los cuarentas. Son ondas, pero de ultrasonido, no electromagnéticas. Y al final de cuentas, fue un spin-off o una consecuencia tecnológica. Entonces, aquí les doy el primer ejemplo. Les voy a dar otro segundo ejemplo. Más sencillo, menos tecnológico, pero también interesante. El Jeep. ¿Sabían que el Jeep se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial? Precisamente solicitado por los Estados Unidos, porque necesitaban un carro utilitario de cuatro ruedas para entrar en los campos de combate. Y el Jeep, precisamente se necesitaba para tener capacidad con ametralladoras, también de ambulancia y en general para ser un vehículo de reconocimiento. Hoy en día, el Jeep está totalmente globalizado, y todos entendemos el Jeep como un mecanismo o un equipo que cualquiera puede emplear, producto de la defensa y la seguridad. Y les voy a dar tal vez el tercero, el que probablemente todos han oído hablar, el que todos probablemente conocen, Internet. Internet empezó en los setentas, como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El proyecto se llamaba ARPA. Y ese proyecto lo que intentaba era tener comunicación entre usuarios de computadores, pero precisamente del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hoy en día, Internet está tan globalizado, que incluso uno de sus fundadores, uno de los padres de Internet, porque realmente hay varios, Vincent Surf, decía, no teníamos ni idea que esto se iba a convertir en una infraestructura global y pública. Es decir, la defensa y la seguridad y los desarrollos en defensa y seguridad trascienden y pueden cambiar las tecnologías y, por supuesto, pueden cambiar el mundo. Y esto es lo que nosotros quisimos para el caso de Colombia. Pero, ¿cómo llegué aquí? ¿Y cómo terminé en un tema tan especial y tan particular? No tengo ni idea. Realmente, no es fácil trazar esa línea y esa historia. Lo que sí les puedo decir es que desde siempre, desde que me recuerdo a mí misma, siempre quise hacer parte de grandes cosas en beneficio del país. Yo me acuerdo cuando me preguntaban, cuando me iba a graduar del colegio hace 20 años, y no saquen cuentas, por favor, prohibido. Hace 20 años me gradué del colegio y nos preguntaron para el anuario, ¿qué quieren ser cuando grandes? Y yo recuerdo decir, no sé muy bien qué quiero ser, pero sí sé qué quiero hacer. Y quiero hacer cosas para que este país sea más próspero, tenga más desarrollo industrial y tenga más desarrollo tecnológico. Recuerdo tener conversaciones con otros estudiantes, obviamente con mis amigos y amigas del colegio, y yo les decía, yo quisiera que Colombia produjera menos café y más computadoras. Era como la manera de verlo, y creo que es una combinación la que necesitamos en nuestro país. Pero desde siempre quise eso. Y recuerdo que también me angustiaba un poco el cómo. Yo claramente sabía qué quería, pero decía, bueno, y eso cómo lo haré. Y mi madre me dijo una frase que incluso la he traído en el día de hoy, que nunca olvidaré, siempre recordaré. La frase era la siguiente. Las oportunidades solo se presentan a quienes se han preparado para recibirlas. Las oportunidades solo se presentan a quienes se han preparado para recibirlas. Y entendí que no tenía que mortificarme ni angustiarme por el cómo. El cómo me lo iba a dar la vida. Tenía que prepararme. Y para mí prepararme significó estudiar, estudiar y estudiar, y trabajar, trabajar y trabajar. Y yo sí que he estudiado y sí que he trabajado. Pero así lo entendí. De esa manera lo entendí. El camino me lo fue dando la vida misma. Y tal vez les podría decir que hoy hago lo que me imaginé, pero lo hago en el lugar que menos me lo imaginé. Nunca me imaginé poder hacer ese cambio y poder promover cambios tecnológicos en nuestro país en el sector de defensa y seguridad. Realmente, en la imaginación mía nunca estuvo ese lugar. Muchos cómos, digamos, muchos cómos al final se dan porque la vida nos va poniendo ahí. Y creo que esa ha sido una experiencia de vida. Hoy puedo decir que soy muy afortunada de haber visto en este país desarrollos tecnológicos desde la defensa. Hoy les mostré el casco. Ese casco siempre nos llena de satisfacción y es el primer ejemplo que siempre ponemos en estos casos. Pero les podría hablar de, no sé, dos, tres más. Las patrulleras de río. Hoy en día nosotros tenemos unas patrulleras de río hechas en Colombia, totalmente fabricadas con mano de obra colombiana y estamos a punto de firmar un contrato de venta a Brasil de esas patrulleras de río. Tenemos una tecnología avanzada que está siendo reconocida en la región como una tecnología de punta. Entonces, hemos podido ver eso, hemos podido ver este desarrollo, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y yo tal vez les diría que en ese camino de hacer realidad la imaginación, para mí han jugado dos factores muy importantes. El primero, persistencia. Y para hablar de persistencia, me voy a referir a este lindo helicóptero que aquí ven, un helicóptero que a Colombia le ha traído muy buenos resultados en las operaciones, que es el helicóptero Black Hawk. Precisamente hace 15 años, cuando trabajaba en Planación Nacional, se compraron los primeros Black Hawks en este país. Y recuerdo que a la empresa proveedora en esa época les dije, por favor, ayúdenos montando en Colombia un taller de mantenimiento para estos Black Hawks, para estos helicópteros. Y me dijeron claramente una frase, con mucha tranquilidad, ustedes no tienen capacidad para hacer mantenimiento de estos helicópteros tan sofisticados. No tienen ni ingenieros, ni procedimientos, ni infraestructura para hacerlo. Eso fue en el año 98. Entre los ires y binarias de mi vida, volví al sector, en esa vez al Ministerio de Defensa en el 2003. Y me volví a encontrar con la empresa proveedora y les volví a pedir lo mismo. Y me volvieron a decir lo mismo. Volví, salí, volví, entré y en el 2006 volví al Ministerio de Defensa y volví a reunirme con la empresa proveedora de helicópteros Black Hawks. Ya para ese entonces, hayamos incrementado el número de helicópteros. Ya los nos no eran tan rotundos, pero seguían siendo nos. No se puede, Colombia no está lista, no hay la capacidad. Para resumir esta historia, hace exactamente un mes, 14 años después, ya se montó el taller de mantenimiento de Black Hawks en Colombia. 14 años después. Persistencia. Persistencia, persistencia. Ha sido una de las claves del éxito. Con eso hemos ido logrando cosas en Colombia. Pero la paciencia que hay que tener en el proceso es muy dura. Y tal vez ahora vengo al segundo punto. Yo les hablé ya que hay dos factores importantes. El primero, persistencia. El segundo, algo que yo denomino contagiar la imaginación. Nada de esto se puede hacer solo. Cambiar este tipo de estructuras no se puede hacer solo. Cambiar a Colombia no lo vamos a hacer solos. Hay que contagiar la imaginación. Y yo lo asimilo a un virus. Como ven acá. A un virus en el que necesitamos que se propague, que la imaginación se propague. Necesitamos convencer a muchos, transmitir nuestra energía, transmitir los sueños, que se le peguen los sueños a los demás. Pero hay una noticia. Y es que todos tenemos defensas. Y los virus, cuando se tienen que propagar, tienen que atravesar las defensas. Y no siempre son fáciles. Hemos tenido muchas experiencias. Y en contagiar la imaginación he encontrado varias cosas que me han motivado, pero también varias cosas que en el tiempo me han frustrado. Nunca las frustraciones pueden ser tan definitivas como para no seguir adelante. Pero sí las hay. En ese contagiar la imaginación recuerdo un caso muy especial. Cuando precisamente intentando crear base tecnológica en el tema de defensa en Colombia, descubrí hace muchos años una figura que se llama offsets, que son mecanismos de cooperación industrial. En el 2006, entendimos, realmente un poco antes, pero entendimos que cada vez que un país compra bienes de defensa, puede pedir que le compensen por la compra. Puede uno pedir que le transfieran tecnología. Y por supuesto que dije yo, se me apareció la virgen. Desde el 98, queriendo realmente hacer cambios tecnológicos en Colombia, sentí que esta era la posibilidad. Encontré casos muy interesantes de Israel, por ejemplo. Casos muy interesantes de Brasil. Brasil, probablemente ustedes todos han oído hablar del supertucano. El supertucano que hoy en día se desarrolla en Brasil, en una empresa que se llama Embraer, que es la tercera empresa aeronáutica más importante del mundo, nació el supertucano como un offset o un mecanismo de cooperación industrial que le dio Italia hace 30 años. Cuando Brasil compra tucanos a Italia, Italia le transfiere la tecnología. Hoy en día, Brasil produce muchos mejores tucanos, supertucanos y aviones que los que producía esa empresa en Italia. Entendimos que había una fórmula y empezamos a contagiar la imaginación. Qué difícil contagiar la imaginación. Nadie se imagina por qué puede ser tan complicado que nadie, digamos, que se entienda un tema como este. Pero lo fue. Y duramos varios años. Pero esas buenas coincidencias de la vida hace que también pongan a la gente adecuada en los lugares adecuados. Y al final lo logramos. En esa época el presidente Santos era el ministro de Defensa y creyó en esto. Se dejó contagiar totalmente la imaginación. El actual ministro de Defensa era en esa época el viceministro de Defensa. Y se dejó contagiar la imaginación. Hoy en día en Colombia no se compra un helicóptero, ni se compra ningún bien de defensa sin que haya offsets. Lo logramos. Después de todas las dificultades. Yo creo que este virus lo tenemos que seguir propagando. Y así será como lo haremos. Pero esta imaginación tiene que seguir en movimiento. Creo mucho en que nunca podemos parar nuestros sueños. Y la imaginación tiene que continuar. Y continuará. Y por eso nosotros ya tenemos unas apuestas en desarrollo tecnológico que estamos trabajando. Unas apuestas en donde lo que queremos es generar en el país capacidades que trasciendan la defensa. Capacidades que puedan tener un uso dual claro. Y por eso tenemos para 2013, ya vamos a tener listo, ya estamos trabajando en este proyecto, simuladores hechos en Colombia, simuladores de entrenamiento. Sobre todo aeronáuticos. Vamos a tener el primero en Colombia. Los invitaré para que conozcan este simulador. Primera vez que haremos un simulador de estos en nuestro país. Y ya estamos prácticamente listos para ese proyecto. Pero como no vamos a parar y la imaginación tiene que continuar, en 2015 tenemos la posibilidad de hacer un radar en Colombia. De ese radar que les conté de los años 30, pues por supuesto ha habido muchas evoluciones. Y en Colombia vamos a trabajar en un radar de última tecnología. Un radar que nos va a permitir obviamente crear capacidades para la defensa, pero que también vamos a poder generar conocimiento para que en este país podamos tener bases tecnológicas mucho más avanzadas. Pero como tampoco podemos terminar este tema en el 2015, ya tenemos un proyecto listo para el 2025, en el que ya estamos trabajando, capacitando gente, que es hacer una plataforma estratégica de superficie. Muchos lo conocen como una fragata. Solo los países más avanzados tecnológicamente en el mundo hacen fragatas. Nosotros ya estamos trabajando en nuestra fragata colombiana y tendremos una fragata en 2025. La imaginación tiene que seguir en movimiento y así será. Y por eso quiero terminar con una frase que me trae a mis raíces. Como verán, mis raíces son totalmente árabes. Y el que no se ha dado cuenta hasta ahora, le recomiendo que se ponga gafas. Totalmente árabes. Y por eso quiero terminar con esta frase. Aljaraque fija baraque. Hay bendición en el movimiento. Tenemos que seguir moviendo la imaginación. Yo seguiré moviendo mi imaginación porque quiero ver a una Colombia diferente. Quiero ver a una Colombia con más tecnología y por ahora lo haré desde la defensa. Muchas gracias. 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 Gracias.